Katy Perry anuncia su cuarto trabajo discográfico Witness y una gira mundial de la que te venimos a comentar todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas Katy Cash, por fin Katy Perry ha decidido lanzarse con este cuarto trabajo discográfico del que nos había dicho que tendríamos que esperar un poquito en este 2017, más adelante en el año vendría ese nuevo álbum pero parece ser que es inminente el regreso de Katy Perry con su cuarto trabajo discográfico bajo el título Witness, una canción de la cual ya se nos filtró el demo hace algunos meses y sonaba muy bien, en una vena muy alternativa, muy ambiental y muy... Yo la vi muy Katy Perry en el fondo, o sea, sentí que es la canción que Katy Perry siempre debió lanzar siempre ha sido muy mainstream, Katy Perry siempre ha seguido los sonidos de moda y quizás con esta canción he sentido que es donde más he visto a Katy Perry en su salsa ese demo realmente me encantó y sigue seguiendo escuchar la versión final de la cual nos ha mostrado un adelanto de esa versión final de Witness, que pretende ser el tercer single promocional de este cuarto trabajo discográfico de Katy Perry Recientemente, ese nuevo videoclip Bon Appétit, del que hicimos una videoreacción y me parece, como vosotros muchos decís, uno de los mejores de su carrera, muy original, muy maduro, muy oscuro y me ha gustado bastante porque, bueno, a mí esos temas de sectas un poco caníbales me gustan y entonces verlo en Katy Perry me hace pensar que, desde luego, aquí hay un tránsito bastante importante de la Katy Perry que salía con tiburones disfrazados y la Katy Perry que ahora sale comiendo a esa gente a mí eso me encanta y la verdad que estaba deseando este paso de Katy Perry a pesar de que Bon Appétit no me gusta mucho la canción de hecho en los charts se está desplomando de una forma espectacular porque, bueno, la canción la verdad que deja bastante que desear pero el vídeo, desde luego, yo creo que ha arreglado mucho, muchísimo la canción Witness, el pretende salir el próximo 19 de mayo se lanzará este led single Witness junto a la reserva del álbum del cual se nos declaran todos los detalles esos 15 temas que ya había anunciado en recientes entrevistas con una colaboración femenina impactante y que el próximo 9 de junio será el lanzamiento oficial de este nuevo álbum lo tenemos a la vuelta de la esquina, Katy Perry, por fin Katy Perry está regresando y ha anunciado una gira mundial, el Witness Tour que comenzará en el mes de septiembre en los Estados Unidos acabará en febrero y probablemente después, durante todo el año 2018 la llevará a otras partes del mundo como Europa, otros continentes como Europa, Asia y seguramente pase seguro por Latinoamérica que estáis todos deseando que pase por allí seguramente la tendremos por allí ya sabéis que para estar informados sobre todo de Katy Perry y este inminente regreso vamos a estarlo siguiendo aquí en Pop News de una forma muy ferviente porque me está gustando mucho el cambio que ha dado Katy Perry quizás en esta ocasión hay una mano negra siguiendo a Katy Perry en la que quizás no va a triunfar tanto como triunfó con anteriores álbumes pero a mí personalmente yo pienso que va a ser uno de los mejores álbumes de la carrera de Katy Perry desde Teenage Dream a mí Prism no me gustó mucho y este Witness tengo bastante expectativa a pesar de que Buen Apetit no me haya gustado pero Chinchuy Horizon es espectacular y ese demo de Witness es gloria bendita así que si queréis estar informados y fangirlear con nosotros en esta nueva era de Katy Perry tienes que estar suscrito al canal Pop News el canal de las estrellas ya sabéis que no vais a estar en ningún otro lugar a la ultimísima hora como lo estás aquí cretina nos vemos en la próxima transmisión